Seguridad, salud y educación son los principales sectores donde ha fallado el actual gobierno que encabeza Indira Vizcaíno Silva, opinan ciudadanos colimenses. Colima se encuentra en segundo lugar nacional en feminicidios, lo detení en el canal 151 y 1151 en HD de Megacable o a través de Facebook Live a las 8 de la noche. Gracias por ver el video.